Yo pensé que era un pato, véanle las patas, válgame. ¡Eh, quieto, puto, mamá estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro. ¡Ahhh, me picó, hijo de tu pinche madre! ¡Ahhh, vean, me está picando, banda! ¡Ahhh, culero! ¡Ahhh! ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Ahhh!